Ultra 1490 te presenta la rola más pedida de la semana. Ultra 1490. Comunica. La radio. No entiendo por qué te vas de mí, pero pasa el tiempo, todo sigue igual. Y sueles olvidarte de que existo, pero nada cambia. Y mi vida sin ti ya estás sola, pero no piensas en mí y no puedo respirar. ¿Dónde estás? No me dejas de olvidarte para no estar junto a mí. Y ahora pasa el día lentamente, solo pienso en ti. Y estás sola, pero no piensas en mí y no puedo respirar. ¿En dónde estás? Y estás sola, y esta vez ya no me he encontrado en mí. Pero no piensas en mí y no puedo respirar. ¿En dónde estás? No me he encontrado en mí. Gracias por ver el video.